Bueno, cordial saludo para todas las personas que nos ven a esta hora desde el municipio de Paz de Ariporo. Los saludamos, señor alcalde de Atocorozal, alcaldesa de Paz de Ariporo y las autoridades que nos acompañan, bomberos de los municipios, ejército nacional, policía de carreteras, nuestro secretario de gobierno y personería municipal. Para darles un parte oficial a toda la comunidad de lo que está sucediendo frente a la crisis en el puente del río Ariporo, exactamente aquí en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo. Primero quiero dejar claridad que no es competencia de nosotros los municipios frente a esta situación y que esto le compete directamente al INVIAS, teniendo en cuenta que es una vía nacional, la marginal de la selva. Por eso se ha activado la sala de crisis departamental, donde nosotros como alcaldes somos invitados para estar atentos a quien resuelva el problema. En este caso es INVIAS a través de su contratista. Quiero recordarle a toda la comunidad que ya existe un contrato desde el año 2021 para la intervención de esta vía y exactamente de este puente, que infortunadamente hasta el día de hoy no se ha logrado ejecutar y tenemos una situación bastante difícil. El comunicado que saca la sala de crisis, donde hacemos parte, o hacen parte todas las autoridades del departamento y estamos nosotros como alcaldes, como invitados, dice primero que hay cierre total del paso a peatones en este puente. Este comunicado ya es oficial y ya está en la página de la gobernación. Sin embargo, no existe una resolución todavía por INVIAS y no hay un plan de contingencia frente a esta situación. Es decir, están diciendo hay cierre total, pero no están dando otra alternativa a la comunidad por donde pasar y eso a nosotros nos preocupa como alcaldes frente a la situación que estamos viviendo a esta hora. Quien está en este momento permitiendo el paso controlado es el Ejército Nacional, pero necesitamos que estén aquí los responsables, que son INVIAS a través de sus controladores viales. El segundo punto que se toca en la sala de crisis tiene que ver con la vía alterna y en eso hemos sido reiterativos al señor gobernador de la importancia de habilitar y de arreglar los pasos de la vía alterna que va desde la Aguada, Teislandia, Resguardo Barronegro, El Degrero, a llegar a Zácama, Puente Lacabulla sobre el río Casanare, que está en la vía Libertadores. Es una alternativa muy importante, que es una vía que necesitamos, desde ayer lo dijimos, se intervenga y me confirma a través de la sala de crisis el director de riesgos del departamento que efectivamente ya están moviendo la maquinaria para arreglar esta vía. Sin embargo, tenemos conocimiento que ya por ahí se están movilizando los vehículos, están arreglando los pasos críticos para que la comunidad y todas las personas que nos ven a través de estos medios tomen como vía alterna esta vía tan importante. Tercero, que hace parte del comunicado de prensa de la sala de crisis, se refiere a los puntos críticos aquí en el río. En este momento hay una maquinaria, una máquina, que llegó por parte del contratista de envías y que está interviniendo el río Ariporo. Sin embargo, necesitamos que nos den rápidamente el plan de contingencia para saber por dónde va a ser el paso, porque hasta el momento no se tiene todavía permisos con los dueños de los predios privados por donde se pretende habilitar el paso. Y cuarto, el gobernador de Casanare también manifiesta apoyar a envías con dos retroexcavadoras en este sitio de la emergencia que se estarán desplazando en algunos minutos a este lugar para ayudar a buscar la solución. La preocupación que tenemos como alcaldes de estos dos municipios es que hasta el momento no existe un plan de emergencias y que aún no hay permisos con los privados por donde se pretende habilitar la vía. Hay una máquina, hay esperanzas de que lleguen las otras, pero necesitamos que sea envías, quien es el responsable de esta emergencia, quien es el responsable de esta vía, de este puente, quien esté aquí en el lugar. Les exijo como alcaldesa de Patria Ariporo que estén aquí en este lugar y los acompañamos a hacer las respectivas gestiones para que con los privados se logre llegar a un acuerdo por donde va a ser la vía y por donde se va a hacer la intervención necesaria. Señor alcalde. Bueno, muy buenos días para todos. Darles gracias por permitir estos gestos de emergencia que se están viviendo en el río Ariporo, aquí donde estamos exactamente parados. Agradecerle a la policía, al ejército, a bomberos de los dos municipios que han estado presentes desde que comenzó esta emergencia. Bueno, ingeniera, nosotros ayer en la reunión que tuvimos nosotros virtual propusimos que se fuera de inmediatamente una alternativa de por dónde poder pasar a aquellas personas que vienen desde Arauca, que vienen desde Boyacá, que van hacia el centro y que van hacia el norte. La alternativa es la vía que su merced acaba de hablar, que la Guada, Tenlandia, Chaparral, Negredo, Sácam, Malacabulla, Atocorosal, sucesivamente al departamento de Arauca. Es una alternativa. Bueno, ya el gobierno departamental a través de gestión del riesgo ha trabajado una parte de esta gran vía y su merced lo decía, falta algunos pasos que en este momento están un poco impasables, pero que es la alternativa que tenemos en estos momentos. El río Ariporo, tenemos dos cosas, ingeniera. Primero, hay que sacarle, pedirle permiso a un privado que no sabemos si lo dé o no lo da. Lo otro es que Corporinoquia no se nos presente como en el tropiezo para que pueda darse esa habilitación de paso sobre el río. Entonces, la preocupación de Paz de Ariporo, de Atocorosal y de todos los municipios del norte y del centro del departamento es de inmediatamente el paso, la solución para que esta gente mire, así como van caminando por encima del puente, puede haber una colección del puente y puede ser un catastrófico para nosotros como municipios de vecinos que estamos en este momento aquí preocupados por esta situación. Yo sí quisiera, el gobierno departamental ha estado atento, pero Envías ya debería haber hecho presencia acá, el contratista ya debería estar aquí presente dando una solución puntual y decirles a ustedes y a todos los casarareños y a todos los de Boyacá, Arauca, qué es lo que se pretende hacer en este momento. Pero no tenemos el plan de contingencia y es lo que necesitamos pronto para que se le dé una solución a esta tragedia que se está viviendo, pues, tragedia, emergencia que se está viviendo aquí en el puente del río Ariporo. Muchísimas gracias, señor alcalde. Entonces, el llamado con todas las autoridades que estamos tratando de atender aquí la situación es de manera urgente, presencia en el sitio y que las órdenes y que lo que estamos hablando en la sala de crisis se cumpla aquí en este lugar, porque seguimos viendo personas pasar, sabemos y ya nos lo indicaron, que en este momento ese puente tiene riesgo de colapsar totalmente y la gente está pasando, los peatones están pasando. A mí sí me preocupa como alcaldesa el riesgo de la vida de nuestros ciudadanos y por eso hago de manera urgente el llamado a los competentes de esta vía a que nos vengan aquí al sitio y los acompañamos a solucionar el problema. Muchas gracias.